Os enseño el último proyecto en el que estoy trabajando Más que nada es una prueba de concepto Es utilizando un Arduino, un modelo Bluetooth, un joystick y un LCD simular un GPS por Bluetooth Lo que pasa es que va a generar una señal falsa la que le demos nosotros por el joystick Podéis ver que dependiendo de la presión que le doy al joystick cambiamos la dirección, la velocidad y vamos a ver como esto conectado a un móvil dependiendo de como movamos el joystick el sistema ve esa señal de GPS y la acepta Vamos a ver con otra aplicación por ejemplo el Waze Veis ahí como funciona perfectamente podemos cambiar de dirección y la aplicación que todos estéis pensando vamos a ver que tal va Tardará un poquito en cargar porque como sabéis suelen estar los servidores bastante cargados pero vamos a ver si funciona o no funciona A veces que tarda más, a veces que tarda menos pero se quede esta carga